¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mata al perro! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas usar botiquín o estás bien? Úsalo, úsalo tú, úsalo tú A ver, estoy usando uno de vendas Ah, vale Coño, me salías bugeado Vale, están aquí dentro, ¿eh? Seguro Coño, mira el mapa ¿Es dónde está el boss? Mira el mapa, abre el mapa A ver, los acaban de matar ahí Han cogido Han cogido el premio, o sea, acuérdate que tienen wallhack ¡Uh! Espera, espera, espera El ruido, el ruido, cal Vale, pues hay gente en esa casa Y gente en la de enfrente No te expongas, ¿eh? Sí, el puto perro Los perros son unos cabrones, Alan Están aquí En este lado Ahí Justamente ahí, Cal Están ahí Oye, han roto algo Claro, claro Hay dos dúos aquí Ellos tienen wallhack Ellos saben dónde estás tú y dónde estoy yo Ten cuidado que en la casa de atrás tuya Hay gente, Cal Te están escuchando ¡Cal! ¿Tú eres tonto? Cal, eres tonto Que me da igual, Cal ¿Eres tonto? A ver, Cal Observame Mira Te lo voy a explicar fácilmente El por qué te acabo de llamar tonto Mira Dame un momento que llegue a la puerta No, no, no El perro no Tú estabas yendo por ahí, ¿verdad? Pegados Y tú escuchaste Los disparos de esta casa Y tú estás ahí Te han disparado de esa casa, Cal Pero es que me ha matado un perro No Te ha matado Un tiro de Spark De esa casa Pero si me pone que me asesina un perro infernal Vale El perro te dio el último golpe Pero te llevaste el tiro de Spark O sea Si están en esa casa ¿Por qué estás delante de ellos, Cal? O sea Has dado toda la vuelta Sabiendo que están en la casa Y te pones O sea Hay uno ahí Y uno ahí Y tú te pones ahí En medio de los dos Escucha Y va pegado a la pared Sí, pero Sí, pero Si están en la casa O sea Si tú sabes que hay uno ahí Y uno ahí Si estás en medio O él o él te ve Estaba yendo Sinteado Agachado Y no se ha sumado nadie por la ventana Claro Pero Acuérdate que tienen Wallhack Ellos saben que estás ahí En cualquier momento Se asoman por la ventana Y te matan Y segundo Tú imagínate Que tú disparas Cal A uno de ahí, ¿vale? Y lo matas Da igual, lo matas Enseguida El de la casa Te escucha Se asoma por una ventana Y te mata Llevan las de perder Hagas lo que hagas Bueno, pero si te quito uno Pues eso Que te facilito a ti No Porque si estás dentro de la casa Se van a reanimar Mira Ahora tengo Uno en esa casa Uno ahí Y otro ahí Ahora mismo tengo Tres dúos aquí Mira, ¿lo ves? Le han disparado De ahí a ahí O sea, es simplemente Ir con cuidado ¿Sabes? Si están ahí No vayas Quédate atrás Y segundo No vayas solo, tío Que las dos veces que has muerto Has ido tú solo Tengo gente aquí debajo En esa casa Y en esa de ahí Voy a esperar a que ellos avancen Porque yo estoy solo O sea, si yo disparo a cualquiera Son dos contra mí ¿Y eso que pone desterrando El 89% o el 90%? Es la araña El otro boss ¿Es lo que le queda para morir O para que reaparezca? No, o sea Desterrar es Cuando Antes cuando matamos al carnicero ¿No te acuerdas Que nos estuvimos esperando Mientras se desterraba? Es eso El 99% Es que ya Ellos van a poder Coger el premio Cuando llega el 100% Ya está Ellos pueden coger el premio también Pero ellos están En la otra punta del mapa Mira, lo ves En la casa de ahí Vos te dije Te pueden disparar De cualquier dirección Tienes que ir con cuidado Tranquilo Sin prisa Tengo una dinamita La cosa es que Si se la tiro Ya saben automáticamente Que estoy aquí Tengo que tener cuidado Tengo que esperar Que uno de estos De estos tres dúos Que hay Se empiecen a dar de hostia Se maten Y aparezco yo Corriendo a rematarlo Aprovecha Aprovecha Y voy a intentar reanimarte Que estás ahí Tieso Yo soy ahí Un punto Un punto de mira Muy tranquilo No salgas Que soy ahí Le han dado un tiro Ha sonado la voz De alguien Si, ahí dentro Le han disparado Se ha visto el fogonazo Por ahí más o menos Y le han dado A la chicana Mira, le escuchas, ¿no? Está por aquí Ya soy parte de esta casa Sí, cabrones Bienvenido a la república Independiente Pues nada, tío Ya tuviste más tiempo Que ese cofre de trampas Veo ¿Vais a parar o qué? Están aquí Están aquí Ah, mírale ¡Hostia! Es que Claro, lógicamente La madera es wallbang Bueno, de momento Ya uno Uno de estos dos Ha muerto Yo, pero que tiro fallé Cal, en verdad Bueno, uno menos Cal ya es parte del suelo Sí, sí Soy parte de Del decorado Del mapa ¿Y el cadáver? ¿Qué es eso de ahí? Sí Es esto, ¿no? No, un poco más pa'lante Eso de ahí Ah, eso de ahí, ¿no? Eso de ahí Eso de ahí Eso de ahí Eso, eso Eso, eso Mira qué guapo Eso de ahí Eso de ahí Eso de ahí No, 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 no Ellos van a avanzar La cosa es que además Esto, esto me viene bien Porque, claro Cuanto más aguantemos Ellos poco a poco Van usando el wallhack Para saber dónde estamos Y lo van gastando O te pillan entre los dos Con el wallhack Los dos usándolo Y te la lian Dinamita Hostia, que de aquí veo la ventana Tú Como se asome Joder, tío Es que vaya Vaya píxeles Para apuntar Es que no lo puedo Te digo que hay que ir con cuidado Que imagínate De aquí Tú te asomas a esa ventana Y llega uno Y pang A tomar por culo Como digo Hay que conocerse bien el mapa A las zonas Pero esto no me lo conozco ni yo Vale Esto es ir probando Esto es otra ventana ¿Vale? ¿Vale? Joder Dicen Cal que ya tienes musgo y todo Tengo una capa de musgo Ahora te reanimo Pero con un brazo menos Ahora de repente un zombie Ha enganchado el tobillo como si fuese Una parte de mi pierna Hostia mira que guapo como te vayan a lutear Cal Dios que guapo Tú le metes una torta cualquiera de aquí Que lo dejas tieso Y no crees que habrá gente que se calcule O deduzca que estás en una de esas casas Si caro si he matado antes a ese Claro que lo saben Igual que yo sé que están ahí pero que hago Es que ahí hay otro dúo Y aquí debajo hay otro más Es que el problema es que hay Hay cinco personas aquí ¿Escuchan pasos? Joder Yo creo que me van a lutear ¿Yo por mí? Qué fuerte tío Habéis visto qué compañerismo Me deja ahí como si fuese un cadáver Para que me luteen Eres un cadáver Qué cruel Eso ha sido Uy Eso ha sido la puerta de un tiro Eso ha sido un tiro ¿Ves? Es que te digo Hay más gente aparte de los del premio Eso ha sido muy cerca De ahí Eso ha sido de ahí Demasiado cerca Mira eso es barro ¿Ves? Se escucha barro Hay gente en la casa Y gente en el suelo Qué asco me estás dando Que te den Alan Uno menos Cuando suena eso El A Eso es que lo han matado ¿Vale? Si no suena el A Y tú disparas a alguien Sigue vivo Está ahí Tengo uno ahí Hay uno aquí Debajo Se han cargado uno de la casa Míralo Ese quiere animar a su compañero Lo has visto, ¿no? Mire, mire, mire Ha mirado, se ha mirado Ya te ha visto No, no, no me ha visto Pues está Es la caja de madera a la izquierda Sí, sí, sí Pero mira, hay dos Son dos ¿La has matado o no? Sí ¿No la has escuchado? ¡Aaah! Qué guarrete ¿Ahora qué dice? Quedando Es que no sé si he matado A los del Bounty Pero no me fío ¡Aran! Me acabo de cargar A cuatro personas En un momento ¡Eh! Me he cargado a los del premio Cal Eran los del premio Vale, otro más por aquí Pero eso no me hay Están lejos No, no, no están lejos Están ahí, están ahí Pero me da tiempo a curarte No lo sé Yo voy a ver qué puedo hacer Estoy ensangrentado Corre, sube a la casa Y coge el premio Para coger el Walha Por esa puerta Vas a encontrar una escalera Voy a tomar unas vendas Para cuberme Ya no tengo más O usa tu inyección O lo que quieras Voy a dos barras de vida ¿Vale? Es uno solo el que queda Cal Eh, ha disparado Hay uno allí Hay uno allí en el campo Tengo... Mira, usa el Walha Usa el Walha Allí Lo vas a ver Está entre los árboles No lo veo Ah, lo del fuego Sí, vale, vale Ya lo veo Hijo puta Me bajo de ahí del tejo Tú que está ahí Vamos Me parto los tobillos Vamos los dos cal juntos Espera, espera Que me voy a tomar la inyección Oye, pero la inyección Está movido Está ahí Espera, espera Me quedan dos Walha Eh, en frente tuya En frente tuya Sí, pero ¿a cuánto? ¿A qué distancia? Oh, se me ha acabado ya Se me ha acabado, bro Vale Vamos los dos juntos Venga Vente, Cal Ven conmigo Levanta, levanta, levántate Está aquí Aquí Uh, vamos Uh Vale, píllate la Dolce Píllate la Dolce No, no La Dolce La Dolce Píllate la Springfield ¿La Dol no la llevo ya? Sí, pero píllate la Springfield también, ¿no? Llevas dos pistolas, Cal Acuérdate Ah, vale, vale Intercambias el arma que llevas puesta No, esta no Joder Pero que no cojas esta Coño Al, no es tan difícil Hostia, de aquí veo la Springfield Vamos Ala No mames Si se pudo despegar del suelo Sí, sí Pero Alan Ahora que dices, perro ¿Viste lo que te dije? Con paciencia Me he llevado a cinco personas, Alan Y... Y mi compañero sigue vivo Y podemos ganarla ¿A qué más quieres? ¿Cuántos quedan? Nadie Si me los he cargado todos He matado a cinco ya Vale, ya Que tengo un plato Saquear Píllate esto La level Bueno, no ¿Qué coño? La level Sí, píllatela Píllate la level Es como la Springfield Hace el mismo daño que la Springfield Pero tiene un montón de balas de cargador Te va a encantar Lo que pasa es que vale 400 pavos, lógicamente Y la Springfield 38 Píllate la level Ah, vale, ¿ya la tienes? Ah, vale, sí ¿Has visto cómo mola disparar? Así sí, ¿no? Sí, sí Algo así, sí Vale, ahora ¿Ese clip de qué es? ¿De qué es ese clip? Aquí hay una Mosin Naga Maldito caballo Caballo asquiloso Venga, vámonos Vamos al punto de extracción A ver El punto de extracción Al mundo ahí Vale Eh, me estoy quemando Yo creo Alan Tú di lo que quieras Pero acabo de matar a 5 Me están disparando, Carl ¿A ti? Pero los muertos ya todos Sí Sí, los de aquí Pero hay más gente en la partida Que me está ¡Hola, hola! Me han disparado Carl, yo estoy huyendo Llevo media hora Diciéndote que te vengas, tío Va mal Adiós, Carl Carl, lo siento Pero esta vez no voy a por ti No, no, no Vete, vete, vete O sea ¿Qué estabas buscando, Carl? No, quería ir para adelante, ¿sabes? Pero que estaba Me había quedado atrás, tío Poniendo unos botiquines Ay, pero ¿por qué no usaste la inyección? A ver, lo observo Pero escucha ¿Por qué no usaste la inyección? Porque me ha pegado Dos tirascazos el tío No, digo cuando estamos buscando los botiquines Que por qué no usaste la inyección y ya está No me ha dado por hacer eso, tío Claro, tío Acuérdate de que la tienes El equipamiento está para usarlo Me ha pillado por la espalda Realmente Yo creo que era alguien que venía por la espalda Es que a mí me han disparado con un silenciador también ¿Por qué te digo? Es un rifle con silenciador Sí, sí, sí Es lo que me ha disparado a mí Por llegar nos cuenta los dos No Pero lógicamente Como yo he matado a cinco Esos cinco La experiencia te la dan a ti también Aunque pierdas Parte, vale Los puntos te los vas a llevar Lo que no... Lo que vas a morir, digamos O sea, pierdes el cazador Algo me tenía que llevar ¡Uff! ¡Vámonos! Abatido con la Spark